Hoy día Linares se tornó un poco caótico porque no visitó el candidato o no candidato presidencial, Alejandro Guillé. Golpes, agarrones, cabeceos, todo eso y mucho más en la nota de Vive Linares. En Vive Linares contamos con el auspicio de PC Wow, todo en accesorios de telefonía y computación, Maipú 660 y Chacabuco 434. Lo Guillé viene más abrigado que hijo único. Y aplausos. Faltó el signo, ¿dónde está el signo metalero? No, lo hizo. Y nos llevan, y nos llevan. Nos empezaron a llevar esto ya, no lo veía hace bastante tiempo. Nos están llevando. Se pone un poquito complicada la labor periodística. Espujones, agarrones, no puede ser esto. No lo puedo creer. Bueno, ahí viene saliendo el candidato del mercado municipal. Se ve ahí también la velada brillante de Elizalde. Pero no más brillante que la de Alfredo Águila, ¿no? De todas maneras que no. Álvaro, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto, ¿hay mucho frío acá? Frío sí, pero calor humano que es lo que importa. ¿Guillé viene con mejores chistes que Piñera, o no, para hoy día? Definitivamente, definitivamente. Y de mejor gusto, además. Ya, hay que mostrar la vida diaria del panelista, conductor. ¿Cómo te puedes definir dentro del espacio que tenemos ahí en Estación Linares? No, yo creo que ahí hay una participación desde el punto de vista como dirigente político, pero también como panelista, que yo creo que hacemos un aporte en conjunto a la periodista que conduce. Y parece que estuvo bueno el asado de las primarias, por lo que vemos, ¿no? El asado no, nos invitaron. Nos invitaron el asado, qué terrible. No, yo creo que el asado nuestro va a ser en noviembre, cuando ganemos las elecciones. Me dicen que el panel está demasiado colorado, que ya parece Estación Socialista, ya no es Estación Linares, la cosa. No, 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 no. Sí, o sea, los socialistas somos bien rojos. En la medida que tengamos invitados en los programas que tengan que ver con la sociedad, con el sentir ciudadano y también de otros colores políticos, estamos aportando. A esta ciudad le hace falta más color rojo en todo caso. Mira, te teníamos un regalo para tu candidato, un marcador para que marque más puntos en alguna parte, pero no había en amarillo, así que te trajimos rojo, ¿te parece? Es que, bueno, con este vamos a ganar en noviembre. Bueno, ya hemos llegado al punto de prensa, está en los escolta, está todo Linares revolucionado porque Alejandro Villé anda acá haciendo de las suyas. Vamos a ver si logramos preguntarle lo que nosotros queremos saber. ¿Qué significa cuando hace esto, sabrá cabecear a Alejandro Villé? Véalo a continuación. Le queremos hacer una pregunta, ¿por qué usted sale en sus fotos con este símbolo? ¿Qué significa? ¿Está en metalero? ¿Le gusta el rock? Yo tengo un amigo, el comandante y jefe de la Fuerza Aérea, el general Robles, hijo de un famoso árbitro. Pero este general tiene un problema, es de la católica. ¿Yo también soy de la católica? ¿Cuál es el problema? Entonces, un día el general se me pone aquí, yo le digo saquémonos una foto y sin que se diera cuenta yo hice el signo de Colo-Colo. ¡Ah! Y se lo puse acá y salió con la foto de Colo-Colo. Pero además después supe que era rockero y después supe algo más lindo. Que si en vez de hacerlo así lo hace así, en el lenguaje enseña significa amor. Perfecto. Oiga, y le queríamos invitar, aprovechando que es mega rockero, a ver si usted sabe cabecear como rock metal. Le quería invitar a cabecear con Álvaro, acá con... ¿Con Salvador? Ponle, ponle, ponle. Voy a poner esta canción, voy a poner esta canción, a ver. A ver si... La rodeamos. Vamos. No, 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 están pegando. ¡Álvaro! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Se arrancó? Ya va a Salvador, cabencha de rumbo, el último. ¡No! Nosotros diseñamos lo que se llama la política de la Chihuano y queremos que todos los candidatos a senadores, a correa, a diputados y presidenciales se presenten con una propuesta de desarrollo sustentable de la Chihuano, por un lado, y que no se construyan las centrales, su adhesión a la no construcción de centrales en nuestro río. Eso lo hemos hecho con varios candidatos, no lo hicimos con Piñera, porque no lo recibió. ¿Pero lo dejaron la carta, por lo menos, a la gente de Redene o de la UDI? Que en verdad la UDI parece que está teniendo más peso que de Redene. Mira, tuvimos reuniones también con el candidato Galilea, de Renovación Nacional. Pero, para, para, él fue el que votó a favor de él. ¿Y qué dijo? Bueno, él dijo que... ¿Que la cagó o que no la cagó? Sí, en otras palabras, lo planteó. Dice que en ese tiempo no manejaban todas las cifras de la ciudadanía, que la comunidad no quería la construcción de las centrales. Y hoy también él se comprometió a ver algún diseño, algún compromiso también de él como candidato respecto a la Chihuano. Por lo tanto, cualquier candidato que esté acá no puede entrar a Linares, y eso creo que es súper claro. No va a poder entrar ni un candidato a Linares si no presenta una propuesta para que no se construya la centrales y para que el río de Chihuano sea un polo de desarrollo económico sustentable para Linares. Oiga, ¿qué le pareció la visita a Guillermo? Haciendo un balance, ¿cómo la encontraron? No, fantástico. Hace bien la diferencia. Se junta nosotros con la ciudadanía, se juntó con el movimiento de defensa del río de Chihuano, propone soluciones. Bueno, pues efectivamente es el candidato de Linares. Cercanía, honestidad, no es un delincuente, por lo tanto tenemos un candidato donde nosotros sabemos que va a ser una descentralización objetiva para nuestra comunidad linares. Quiero ver si ustedes son capaces de rockear como Guillermo, que no lo dejaron muy escolta, a ver si ustedes son capaces de cabecear ahora. Eso, eso, esos son los partidos políticos que queremos ver. Bueno, chicos, muchas gracias por la entrevista.